Otahuací, tierra linda Lunacito arequipeño Otahuací, tierra linda Lunacito arequipeño Evocando tus paisajes Le canto así con el alma Recordando tus semblanzas Le ducen las letras antienos Recuerdos inolvidables Llevo de Chico Tahuací Recuerdos inolvidables Llevo de Chico Tahuací Eres un jardín de amores Unas de bellas mujeres Callecitas, rumbo rosas De gente madrugadora ¿Cómo poder olvidar Esos hermosos pueblos Charcana, Belinga, Ayancay, Alcatomepampa, Nocaurisma En tu río, Cotahuací, hay truchas y camarones En tu río, Cotahuací, hay truchas y camarones Y en las noches solitarias Brillan la luna y las estrellas Con Cotahuací, de mi ilusión Eres digna y generosa En el cosito de Cotahuací En aquel toril, Cotahuací No te conocí Viendo la corrida Te conocí, Cotahuacinito En el cosito de Cotahuací En aquel toril, Cotahuací No te conocí Viendo la corrida Te conocí, Cotahuacinito En aquel toril, Cotahuací